La firma del documento que da inicio al proceso de reacreditación en calidad del CESFAM Bellavista fue el propósito del acto presidido por la alcaldesa Ivonne Rivas Ortiz, junto a la directora de la Dirección de Salud Municipal, Maricel Plasencia Villaruel, directivos, funcionarios y usuarios del CESFAM. Con esa acreditación nuestros vecinos tienen la seguridad de que este establecimiento cumple con todas las normas, protocolos de atención para la seguridad y calidad de su atención. La cuarta garantía GES es la que tiene vigencia hasta el 17 de julio de este año. Por esta razón se debe hacer el ingreso de la solicitud de reacreditación a la Superintendencia de Salud. Cada tres años el CESFAM Bellavista tiene que ratificar el compromiso que tenemos con nuestra comunidad de poder entregar prestaciones GES y entregarlas con los estándares mínimos de calidad y seguridad en la atención de nuestros pacientes, ya sea en infraestructura, en recursos humanos y en equipamiento. El objetivo de los establecimientos acreditados es proporcionar atenciones seguras, tanto para los usuarios y usuarias como para los propios funcionarios. El CESFAM Bellavista siempre se ha destacado por el trabajo mancomunado que tenemos tanto en las comunidades como en los territoriales como en los funcionarios y esto nos demuestra una vez más que la fortaleza y el apoyo en común, tanto el funcionario como el director, la alcaldesa, podemos lograr un trabajo laboral, lo cierto es de volver a tener la reacreditación. La primera autoridad comunal destacó el esfuerzo y compromiso de todo el equipo que lleva a cabo este proceso, especialmente durante un periodo tan complejo como la pandemia.